5 4 3 2 caramelos y bolitas estamos en nuestros jueves de ajedrez electrónico y el jueves pasado vimos esta idea de los patrones posicionales ya hemos hablado de los patrones tácticos que son normalmente los más conocidos el sacrificio griego en h7 alfil por h7 y cabello g5 hack y que se yo que tiene un formato muy claro en la megabase creo 2020 o 2018 o 2019 o algo así teníamos más o menos mil 30 partidas con ese sacrificio griego donde la mayoría el 80% de las veces gana no quiere decir que pueden haber pasado dos cosas en las partidas que no se ganaron una es que se equivocó el jugador que llevaba la ventaja o bien el rival lo metió en una situación donde el sacrificio no sirve no hay una partida salgado me parece que es salgado contra spidler donde salgado le hace sacrificio griego pero no gana porque spidler le había planteado una trampa le hace una juega intermedia y le gana no entonces pero en general el sacrificio griego funciona muy bien es un patrón muy muy conocido incluso de libros al respecto no y hay muchos estudios sobre ese tema pero los patrones posicionales la diferencia con ellos es que suelen ser más complicados de entender la razón es que no son tan fáciles porque no resuelven una posición no ganan o pierden sino que simplemente mejoran la posición de uno de los jugadores de manera que van adquiriendo más ventaja por eso son más difíciles y por eso se encuentran menos por lo menos en la literatura no es que no existan lo que pasa es que es más difícil encontrarlos o al menos eso parece no y aquí les voy a poner tres posiciones para que estudien ustedes y al final del vídeo voy a mostrar la solución de las mismas no la primera posición corresponde a la partida de nizjevseyev contra val valeri a loginov que se jugó en 1998 en algún torneo y donde la última jugada del blanco en este momento fue caballo a g3 y esa jugada la coloca stolz el gran nuestro stolz dice que es una mala jugada entonces la pregunta es cómo continuar qué patrón reconocen aquí en esta posición es el patrón que vimos la vez pasada cómo continuarían entonces piensen dejo esto unos 10 segundos y paso a la siguiente posición lo explico y la dejo puede parar el vídeo para que quede la posición estudien en un tablero físico bien esa es una buena idea tomen el tablero físico pongan la posición póngase 10 15 minutos e intenten encontrar qué es lo que se jugó en esta línea y al final del vídeo vamos a ver la solución a los tres problemas entonces para en el vídeo y continuemos con la segunda posición esta posición corresponde a la partida entre henry ernest atkins contra josé raúl capa blanca en 1922 el negro juega en esta posición que la capa blanca y capa blanca de veras eso es esto es lo que es increíble piensen ustedes que hoy en día tenemos muchas más información mucha más capacidad para entender y conocer muchas de las jugadas pero en ese entonces no en el 22 no había tantos libros ni tanta información internet ni nada de lo que tenemos hoy en día no entonces es notable como los jugadores del pasado jugaban también al ajedrez la verdad es notable en mi opinión es algo asombroso pero bueno más allá de mis opiniones juega el negro acá que debe jugar la posición juega el negro en esta posición que es capa blanca y piensen cómo capa blanca sacó ventaja en esta posición para en el vídeo si quieren poner la posición en el tablero de 10 a 15 minutos sin mover las piezas piensen qué jugadas deberían hacer piensen la secuencia de posibles jugadas y a partir de ahí este vean la solución y decidan qué tanto entendieron esta posición vale bueno y la tercera partida que les quiero mostrar es déjenme ver la tercera partida de richard reti ricardo reti contra edward las que edward las que no tiene nada que ver con emmanuel las que era todo esto a pesar del apellido a pesar de que los dos eran maestros de ajedrez a pesar de todas estas coincidencias no tenía nada que ver creo que edward las que era británico y de manera las que era alemán si mal no recuerdo entonces bueno en esta posición está blancas lleva reti y negras lleva edward las que reti tiene un jugador muy fuerte y déjenme decirles si mal no recuerdo capa blanca estuvo entre 8 y 10 años no me acuerdo creo que 8 y medio años sin perder partida y fue reti el que le ganó una partida con la cual le quitó este récord de no perder por tantos años no que es una partida muy interesante a ver si un día la vemos pero bueno en el mientras juega aquí las blancas las blancas es ricardo reti y las negras es edward las que cómo continuarían acá pongan su tablero hagan el esfuerzo de veras este no pain no gain dicen los que van a los gimnasios no no duele no sirve siéntense analicen y eso les va a dar mucho mejor perspectiva de lo que está pasando en el tablero vale bueno voy a regresar a la primera partida y vamos a ver cómo continuó bueno en esta posición este tenis de jefe jeff jugaba contra valeri log in off y y en esta posición fíjense la última jugada del blanco fue caballo a g3 que fue muy criticada por stolls y la razón es que fíjense el patrón precisamente el patrón que hemos estado analizando del caballo mal puesto no y entonces bueno la jugada natural es h5 gran jugada porque ahora h4 amenaza regresar caballo acá sin poder sacar el alfil y enrocarse no y entonces enrocarse de largo suena peligroso no porque incluso en algún momento hasta puedo jugar dama a4 puedo jugar b5 y sacrificar para un peón para sacar y entrar en en el ataque con la torre y la dama entonces hay que enrocarse corto evidentemente entonces sh5 plantea el patrón del pasón del patrón posicional que hemos estado viendo del caballo mal ubicado el alfil salió a e2 y le jugaron h4 y caballo f1 y otra vez el blanco no se puede enrocar maldita sea maldita sea con el ajedrez y sus ideas y acá fíjense cómo juega el negro caballo muy bien caballo h7 sí con la idea probablemente de jugar g5 por un lado y la otra es también tratar de ocupar esta casilla no el negro fíjense cómo no hay táctica de nuevo quiero hacer énfasis en eso no existe la táctica ni se gana la partida inmediatamente no se va ganando poco a poco se va ganando poco en la medida de lo posible la situación empieza a ser complicada para 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 el jugador que ha caído en este patrón porque su posición se empieza a desmejorar no la partida continuó con alfil f2 que no amenaza nada y le jugaron caballo e5 bueno fíjense lo bien que está y ahora desde luego f4 tengo caballo g4 que está bien defendido entonces jugó caballo e3 para sacar al caballo y tratarse de enrocar pero le jugaron al fila h6 y ahora el caballo está clavado entonces tiene muchos problemas acá ahora f4 es imposible jugó dama d1 pero ya ahora el enroque desde luego no le iba a ser largo pero regresar la dama suena un poco triste no este jugó f5 rompe y entra muy bien juega torre a3 y torre b8 bueno este es más o menos la situación a la que se llegó no voy a poner toda la partida completa porque tampoco me interesa demasiado la partida lo que me interesa es que vean como un jugador saca ventaja aplicando un patrón muy muy bien establecido si sobre un caballo mal puesto no y las dificultades que tiene que pasar el rival ahora esto no quiere decir que ya se ganó eso quiere decir que tengo ventaja pero esa ventaja también la puedo perder si no hago las jugadas correctas no entonces hay que tener también cuidado y no pretender pensar que bueno si ya hice el patrón ya gané y no te empiezo a mejorar mi posición los patrones posicionales mejoran las posiciones pero no resuelven la partida un patrón de táctica en general resuelve la partida en un patrón posicional se obtiene una ventaja que hay que cuidar y hay que mantener y hay que hacer más grande en la medida de lo posible no por eso no sé no se vayan a confundir ni crean que hacer este patrón resuelve todo no obviamente que sí resuelve en algunos casos pero no siempre no y bueno vamos a ir a la partida de Ernest Hawkins contra José Raúl Capablanca y bueno aquí Capablanca con negras de veces es increíble es increíble porque Capablanca la jugada que hace es a 5 notó el detalle de que el caballo está mal ubicado el patrón de nuevo se cumple sin embargo decían que primero b6 parecía mejor para evitar que el caballo viniese a c5 y después jugar tranquilamente a 5 probablemente tiene razón y posiblemente si Capablanca perdón si Botvinnik hubiese tenido esta posición de Capablanca no hubiese jugado a 5 primero sino que hubiese jugado b6 bueno pero jugó a 5 el rival jugó torre de a c1 y le jugaron b6 Capablanca se dio cuenta que si le jugaba a 4 le iban a jugar caballo a c5 y entonces el caballo aquí empieza a ser un poquito molesto ahora ya no ahora el caballo tiene una situación miren dónde va el caballo única jugada va a ser jugar acá entonces aquí este hombre Atkins se da cuenta de eso y jugó a 4 para evitar que se avanzara el peón pero fíjense jugar a 4 deja débil la casilla b4 la partida continuó con rey d7 ya no hay damas ya no pasa nada no hay una posibilidad de que te maten en el centro el otro jugó caballo a c3 y caballo a 7 parece ser que esto es parte del patrón si ustedes vieron en la posición pasada el rival también el negro el que hizo el patrón jugó un caballo h7 no bueno aquí está en el flanco dama y juega caballo a 7 y desde luego va a jugar el otro caballo a c6 para meterlo a b4 y cuida con mucho detalle la casilla b5 no bueno aquí siguió con rey f1 caballo c6 bueno caballo de e7 a c6 rey e2 torre c1 alfil e1 alfil e7 caballo b1 y f5 bueno tomó e por f6 alfil por f6 alfil c3 y caballo b4 y aquí voy a dejar la posición el negro tiene una pequeña ventaja de acuerdo al vean la barrita aquí pero en una partida común es decir sin sin tener presente a los engines como stockfish posiblemente la ventaja entre humanos sea mucho más evidente no se van a doblar probablemente torres en la columna abierta y es una partida donde el que tiene más chances de ganar es el es el negro de hecho miren se continuó así al fil acá y le fueron sacó el caballo jugó al fil de 2 caballo de a hace 6 al file le jugó al fil de 3 para defender peón y le jugaron caballo a 2 torre c2 torre c7 caballo a 3 y torre de h a f a c8 y como podrán ver la presión sobre la sobre la este como se llama sobre la columna abierta es fuerte no creo creo que se puede jugar caballo g5 otra vez quizás bueno en fin esa es la partida de capa blanca que demostró que entendía él no él no sabía de patrones posicionales no él jugaba al ajedrez con esta simpleza del gran jugador del genio y aquí se nota no claramente y bueno finalmente vamos a ver la tercera posición que es de la partida entre ricardo reti contra edward lasker en el 24 bueno en esta posición si detectamos esto ya sabemos que el caballo está mal ubicado no y que juega reti no hay que pensar mucho no a 4 increíble increíble porque estos hombres se la saben de todas todas o sea por eso el ajedrez de los grandes jugadores es tan interesante porque es un gran ajedrez es un ajedrez de jugadores muy muy fuertes no bueno aquí lasker edward lasker jugó torre de e a d8 que quizás calculó que no pasaba nada con su caballo le jugaron a 5 caballo a 8 qué triste situación del caballo porque miren el caballo va a venir a c7 probablemente pero qué puede hacer ir a e8 para tratar de jugar es a d6 no porque es 5 le ganarían algo entonces el caballo tampoco en c7 puede brincar bueno puede brincar acá y si quiere atacar acá es fácil quitarle esta posibilidad pero bueno vamos a no anticipamos vísperas y veamos cómo se jugó jugó es 5 y ahora el caballo es casi ya casi lo está dejando frío paleta o sea no tiene dónde ir el otro jugó dama a g6 no vamos a cambiar nada más desde luego dama e2 caballo c7 brillante jugada de edward lasker para tratar de sacar su caballo nada más que su caballo es bastante inútil es una especie de burro no bueno al fil a a 3 las casillas negras son todas de este hombre reti debe estar ganada de esta opción debe estar casi ganada jugó caballo a 3 perdón caballo 6 entonces de todas maneras no tiene mucho que jugar y le fueron torre de efe a e1 al fil e8 fíjense qué falta espacio tiene el negro al fil de 6 gran jugada f5 y f4 bueno esta posición podemos pensar que el blanco tiene ventaja tiene ventaja porque tiene más espacio y la partida siguió más o menos así jugó dama a 6 dama h6 al fil f3 este g5 es bastante criminal torre g5 torre a 2 peón por peón peón por peón torre a d7 dama e3 torre a g7 jaque torre a g2 torre por torre rey por torre sacó el al fil le jugaron al al fil h5 al al fil por h5 nada por h5 torre g1 y ahora fíjense el caballo de a6 no hace nada este al fil domina todas las casillas negras que es muy importante sobre todo porque también ataca al rey cuando juega torre g1 la amenaza es entrar ya con la dama y la torre le jugaron rey f7 jugó rey a h1 torre g8 parece que más o menos rescatar torre por g8 x1 que por g8 y juega c por d5 kehord em5 y 5 perdón vesve 4 y ahora amenaza ve 5 ganando pieza jugo rey a a F7 y si B5 quizás tenga jaque después jaque no sé qué está pensando vamos a ver jugo de dama de 3 para evitar los, pero déjenme poner al motor de ajedrez aquí, a ver qué dice dice bueno dama de 3, 3.2 ¿no? pero de esta ¿qué tal esta? ¿se podría jugar? no, porque es igualdad, debe haber un perpetuo jaque, rey g2 ah, caballo c7, claro dice alfil por, tengo jaque y dama por alfil, ¿no? con igualdad entonces bueno, obviamente este, esto lo vio reti y no jugó g5, simplemente jugó dama de 3 y ahora sí, la amenaza es b5 porque ahora el caballo no sale y no hay el truco este anterior, ¿no? y jugó dama bueno, jugó dama a este h4 con la intención quizás también de comerse algunos peones o dar jaque acá y comerse este intentar algo con este asunto de los peones pero le jugaron dama a f1 no hay ningún jaque no hay nada jugó dama d8 para defender al caballo y le jugaron dama h3 y ahora se está colando jugó rey g8 dama g3 jaque rey f7 dama g5 y si dama por dama peón por dama y ya no puede parar creo que no puede ya parar b5, ¿no? jugó dama c8 y le jugaron b5 dama a c1 jaque rey g2 jaque en d2 rey h3 dama en e3 jaque rey h4 fíjense que no le va a cambiar damas, ¿no? porque si se come el peón de d pues antes de que de que de comerte el caballo juegas dama f6 jaque y mate a la siguiente entonces jugó dama jaque rey h5 que triste asunto dama jaque rey h6 dama por peón jaque dama da jaque cambiamos damas y peón por caballo peón por y alfil a c5 y se acabó la partida, ¿no? bueno, siguió jugando qué barbaridad ah, bueno sí, pues no bueno en fin intentó, ¿no? hay que reconocer que intentó pero ya poniéndole alfil pues tiene un alfil de ventaja y se acabó la partida bueno en fin esas son las tres posiciones que les quería mostrar hoy vean de nuevo cómo es este patrón podemos ver quizás más adelante otros patrones que hay o también más ejercicios al respecto de este patrón para que lo recuerden correctamente hay partidas de Kasparov incluso donde juega también esta idea y esto habla de lo que se sabe de ajedrez, ¿no? se entiende mucho de ajedrez y además este tipo de posiciones ya se sabe cómo actuar, ¿no? para mí ha sido un verdadero descubrimiento estos patrones posicionales porque me han mostrado que se puede jugar al ajedrez incluso no solamente con los patrones tácticos sino con estos patrones que mejoran la posición repito no resuelven las partidas pero siempre es mejor tener una buena posición o tener una mala posición ¿verdad? entonces véanlo desde esa perspectiva bueno paramos aquí gracias buenas noches descansen y nos vemos el próximo jueves no resuelve no resuelve